hola futuros compañeros del valjara bienvenidos un día más a mi canal el canal de redex norris con tierra media sombras de guerra y estamos estamos vamos a matar y ahora tú vas a comerte una polla bastante interesante ah coño, perdón tú eres para mí hasta luego loco yo me largo y tú eres un gilipollas no sé qué dicen vámonos ha avistado a nadwil de las cercanías y investiga zona para averiguar lo que planean ahora que tengo lo de consumir como técnicamente puedo dominar pues lo que puedo hacer ahí es el... no tu lucha es absurda montaraz no has conseguido nada los haedir pertenecen al rey brujo él te buscará y donde tú te dominará blá blá no deben apoderarse de los haedir no lo harán un caragor nos ayudaría a desplazarnos más rápido bueno, eso que tú sepas una vez que hayamos retomado esas torres deberíamos buscar a entran tiene que saber lo que morre podría estar viéndonos ahora mismo yep vámonos y ese es un jefe ey no eres un elegido yo sirvo al rey brujo tú sirves a un impostor y voy a reclamar este haedir que te lo has creído uy, si eres inflamable incamable significa inflamable uy toco toco te odio aca 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 venga yo tambien una vez uuuh 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 ¿Te has quemado? Lo recojo Me la suda Bueno, bueno, bueno ¿Qué quieres decirme con eso, compañero? Hola, buenas Adiós Podéis apartaros, gracias O montarás nada más Si se lo puedes montar Mira, así perfecto ¿Qué es? No encontrarás lo que buscas a la sombra de esta torre Solo encontrarás sufrimiento Y cuando hayas exhalado tu último aliento Yo reclamaré el Jaedir para el rey brujo Que me la suda Torpe, vulnerable al sigilo Y vulnerable a las bestias Interesante ¡Ea! ¡Coño! A ver, a ver ¡Renesi bestial! ¡Esto es mi... ¡¡Ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Adiós, tepi! ¡Cuidado con ese caramor! No le peguéis, coño Ahora, ahora, ahora Le estoy rondando Coño No es por culo Ahí, ahí A ver esto Podría haber pillado el grau Pero es que es más lento Que es un caraco Y voy Vámonos Acaja revienta Acaja revienta Hostia, ¿están malditos? Ya, 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 ya Puedes alcanzar la cima de esta torre Este Jaedin Pertenece al rey brujo Adiós ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué está aquí? ¿Qué me dice el locuelo? Eh, a la mierda, hombre No se puede rechazar al rey brujo Te arrebiento la vida Joder ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, enfermizo No, quiero hacer esto ¡Qué voy! Vale, sí Ha funcionado como yo he querido ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me callas! ¡Adiós! 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 Uy, coño ¡Ay, mierda, no! Como no estoy acostumbrado ¡Hala! ¡Qué nombre, no! ¡No, hombre! ¡Que no, tío! ¿Qué te pasa? Pero por... Bueno, pues no Pues hay uno que está buggeado Bien, hombre ¡Ah, y se ha quemado! ¡Qué bien, qué rico! ¡Chala, tó! ¡Chala, tó! ¡Chala, tó! ¡Hala! Ahora eres tú y yo, pedazo de mierda ¿Qué te crees? ¿Tienes miedo? Pedazo de mierda ¿Eh? ¿Te reviento? ¡Teme! 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 No sé, me he puesto nervioso Ah, vale, vale, vale A tu puta casa, compadre O sea, los aedien Los sitios estos altos Joder, ahora me he pipao de eso, ¿sabes? Que tomamos la visión del rey brujo Menwa Quitaremos al rey brujo Algo más que la visión Le cortaremos los huevos Vale Esto es una mierda Y... A matar a un capitán Es que no Es que no Coñjones Prende fuego a un enemigo Probablemente de que un golpe crítico Prenda fuego a los enemigos Es que... ¡Hostias! Más 38 Tío, lo siento Me da igual que no pueda envenenar Con todo mi respeto Me la sugo Miren lo que guapo Talión, esta es a la última moda Vale Ah... Consume... Ah, lo de los ologos Hombre, pues sí Sí La verdad es que sí Vale Siguiente zona Ahora que... Bueno, zona Siguiente cosa que tenemos que hacer Nada Por aquí nada No, no, no No, 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 no No, no Pues bien Pues muy bien Muy rico Podría irme aquí Pero no La verdad es que los... Estos gondorianos Es que no me apetece Pero para nada Pillarlos Y si los pillo Los pillo fuera de cámara Porque es una tontería Como un copotón piro Es que este es mío Es mío No hay ambientación No hay historia Pero que gilipollez ¿Por qué no puedo ir? ¿Qué problema tienes? A ver, a ver, a ver La prisión aborrecible Ah, pero ¿dónde estoy yo, no? ¿No? Sí, no Me quedo de esclavos en... No sé Qué raro Aquí hay una misión Disponido de... Ah, capturar El este Ahí está el rey brujo Es como, venga, vamos ¿Por qué no? Este es nivel 20 Si es que... Ahora no sé qué tengo que hacer La verdad Supongo que me iré aquí Aliados Disponible Vale, vale, vale Pues viaja rápido Vamos a esta región Porque nuestra... En nuestro sitio no hay para... Para esto No No hay misiones Así que vamos a hacer aquí Nuestras mierdas A ver si podemos hacer algo interesante Oh, oh Dragones Y hay dos Y veo Graus Ahí por abajo Bien Para saltar por encima de él Y luego atacar por detrás Eso sí nos adaptan Los hijos de puta Que hay mucha mierda, ¿no? Mielo Mielo No Las torres de Edir Las fortalezas capturadas Son los tumultos de Kelebrimbor Celebrimbor Como queráis llamarlo Si es que... Hay alguna vez... En sombras de Mordor Juraría que ponía lo de Kelebrimbor En vez de Celebrimbor O algo así No Lucy Se me había olvidado que El viaje entre regiones Tardaba un Jodido huevo Pero bueno Ya sabéis Cosas de la... De la vida Aquí creo que no he llegado aún Así que... ¿Será animación nueva? Animación nueva Bien ¿O no? No ¿Para qué? Vaya Digo Mira El primero que tenemos Y... Me comí una mierda Joder ¿En serio? What? Hostias ¿En serio? O sea El viaje rápido Es al lado De una puta fortaleza Guapa Guapa Me cago en Dios Vale Vamos a ver primero los... El ejército Que parece... ¿Qué quieres ver? ¿Rudex? ¿Qué quieres ver? Os he tratado misiones Para enfrentarte al señor De la fortaleza Pero puedo... Me gustaría ver si... Uh Ya sabéis lo que voy a hacer ¿No? En el siguiente capítulo Ay No me sudo ¿Puedo? No, no puedo Venga Un abrazo Adiós No me digas Acabo de ver un olog Bastante interesante Vamos De mayor a menor Terror a las moscas Mornai Empezamos bien Enfermizo Miedo a los caragons Y vulneraba ataques A distancia Dañado por ejecuciones Y dañado por ejecuciones Muy bien Morreco No Y diréis ¿Y este qué tiene que ver ¿Qué pasa con este? Pues que... Joder Por si que le estoy quitando daño Eso Eso que tiene sobre la cabeza Ay Dios Que estoy en banda Ahí No 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 Cúrame la vida Que me la has quitado Que me la has quitado Que me la has robado Y dame las gemas Que tienes ahí Porque es mía Y porque la digo yo Y no me des puta No me des puto dinero Por favor No quiero dinero Me da Me da mil Eso sí Pero joder Prefiero una puta gema Sinceramente Que me miras A mí tú ¿Eh? Estoy riendo Vale Vamos Hola Pues me voy Pues me voy Vale Venga Paso de mi vida No Yo es que voy a oír Aquí no se ha oído Nada de nada Parece que les gusta jugar a la guerra Veamos que hacen a la hora de la verdad Ahora, a ver que me das Bien, una gemelita Vale, me da Vale, de esto tengo ya esto 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 Solo tengo uno de estos Madre mía Vale Y se nos ha acabado la tontería Vámonos Aquí no pintamos ya más nada Voy a intentar pillar una E10 A ver si así puedo A ver Tira para arriba Cojones Al hop Hostia, un dragón por ahí Vamos bajando Si, total Tiene un caragor Cabeza blanda Y miedo a la inmovilización Me gusta como suena Venga Fuera Ya me miras tú Que te va bien Un dragón Vale Que no me hace ni puta gracia Que hay un puto dragón aquí Sabes Pero bueno Y No Hay alguna E10 Por aquí cerca Aparte de este Están al quinto coño En los demás Sabes Anda Anda Fíjate tú Si hay una esta Perdón Ay Que tontorón Lo siento Lo siento Excuse me Excuse me Vaya ostiones Se ha llevado el pobre Así de gratis Que ajo el mierda Vale Quiero mirar primero Los que son de aquí El tío de aquí No Este no es Está tomado por culo Ah pues Si es este No Vamos a calmarnos Ah no Vale 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 Uff Que se me ha ido La pinza Pero Cosa mala Blanco fácil Y de fermizo Vale Perfecto Ala Fuera Fuera Yo decía yo Digo Que cojones No Creo que te equivocas El que está muerto Eres To Vale Ya Hostia Me gusta esta fortaleza Está guapa Seguro que si la mato Podría descubrir Sus trucos Si verdad Ala Fuera de mi barrio Negro A ver que tenemos aquí Para hacer Hace mucho Celebrimbor Utilizó la legendaria Precisión élfica Contra sus enemigos Matagulsa Tiros Para recordar Como lo mantuvo A salvo Las fuerzas Invasoras Tan numerosos peligros De Mordor Pues esto En el DLC Sombras de Mordor No apareció Para nada ¿Qué me quieres decir Con esto? La verdad es que Me acuerdo De que en el Te lo tienes muy subido Mierda Anda mira Podría hacer eso No puedo Ven No Ahí van dos de un tiro Ya lo he hecho ¿O qué? Usa solo Cinco flechas Venga una Bruzo ¿Sabes? Usa solo Cinco flechas ¿Qué me cuentas Hijo de puta? Que mamón Calla coño Que me pone nervioso No Lo que me gustaría Es esto Pero bueno Y después Sería este Después me pillo Esto para Joder Para que sea Esto muchísimo Más fácil Colega Madre mía Y ya está Aquí veo Mucha mierda No me gusta Un pelo Caza de los Devotos Ha salido El caudillo Matando a sus Devotos Desde lejos Vale Vamos a hacer este ¿Vale? Vamos a ir a por el Edirne Y ahí ya Veremos Eh Y si vemos un gusano Por el camino Lo enganchamos Y le reventamos La puta Porque no hombre A los gusanos Hay que tratarlos Con delicadeza Ponerle la mano En la cabeza En la mano Ponerle la mano En la cara A veces no sé ni hablar Y hay un Puto grauja Aquí ¿Verdad? Vale Está abajo Así que no pasa nada Ahí dieron para mí Que por cierto Los artefactos gondorianos Los voy a hacer yo Fuera de cámara Porque No Si veo que mucha gente Quiere ver Los objetos Pues obviamente Lo que haré es Hacerlo Lo cojo todo Fuera de cámara Y entonces ya Si lo haré Si iré repasando Todas las que he pillado Pero si no Uf Qué coñazo Vale Por aquí no creo Vale por aquí Ahí Unicidil Artefacto gondoriano La verdad es que El artefacto gondoriano Lo bueno Es que Lo bueno de los artefactos gondorianos Es que te explican Un poco de la historia Recuerdo de la araña Es que me gusta llamarla Más el araña Ahí 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 Y ya está Bueno ya tenemos Un sitio En el que ir Me gustaría ir a Uy cuánto gusano Hola No mueres Ven Cojones Vale ahora si El de aquí A ver A ver Esto Que tienes Terror al fuego Funesto Uy despoblido Cuando recibo Una quemadura De fuego Funesto Es lo que hago yo De No sé Qué raro Una araña de sigilo Y miedo a los escaragones Vale Perfecto A la vez ¿Qué pasa? No te he tratado bien Tenemos un tarco Escondido por aquí Qué joven A menos Pedazo de zorra Mejor haría un juego Que dijese eso O algo Sométete Pedazo de zorra Ahora eres mío Mierda Van a dar la arma Puto sueño Que no coño Que no Joder Tu huevo Van a encender la almenara ¿Dónde vas tú tonto? ¿Qué pasa? La parte En la que me estudias Y pasamos directamente A rajarte Las tripas Es gracioso Porque justamente Iba por ti Qué casualidad Cerrad la boca El tiempo De hablar Terminó Zuka Esto es una putada Porque como no se Que no toques La puta almenara Es gracioso Porque ahora puedo Hacerte así Y ahora eres mío ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Coño Joder puta Hijoputa Me han cruzado la boca fácil Ah hombre Me cago en serio ¿En serio? Vaya hostiones Me mete Colega Me cago en serio Y ya han puesto la puta Alarma Claro Claro Tama 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 Joder Tama Bueno Pues vamos a dejar por aquí ¿Sabes? Porque yo paso de estar Contra esta gente Así en plan Tan un fire Voy a ir a coger Los gusanos estos No Vaya Nuestros guerreros son más fuertes Te arrojizarás Puta Y ahora Eh Hay un Ah es verdad Que este Cierto Intimidado Decapitán desconocido Bien Gracias Thanks for Dim ¿Dónde vas tú Mamón? ¿Que no? ¿Que no Lisa? Y ahora Miro El problema de este Que es Pasto de bestias Miedo a los caragones El otro también tenía miedo a los caragones Según tengo entendido O sea que con un caragón aquí Lo triunfo ¿No? Vale Bien Interesante Siguiente Ahí Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que hayas disfrutado muchísimo En este capítulo En el siguiente capítulo Ay que me pega Ay que me pega Ay Dios que me ha pegado Es de frío Venga vale Adiós Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que hayas disfrutado muchísimo En este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a hacer más cositas En este nuevo mapa Intentaré hacer cosas Fuera de mapa ¿Vale? No sé yo el que Pero algo haré Y poco más que contar Muchos de mis videos Recordad que son gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Ah Y Darle a like Si os ha gustado Y Suscribiros Si no lo estáis Para poder ver más vídeos En mi canal Y ya está Vale Adiós No sé si no lo estáis